Hola, buenas, estamos aquí con José Castellón, piso top en el regional de Antofagasta. ¿Qué lugar sacaste? En el segundo lugar. ¿Y con quién más jugaste? En el del maquillano. ¿Te acuerdas tu ronda en el torneo? En el año 5-1, el primero, la verdad es que el gobierno no llegó, así que gané porque no llegó nomás. En la segunda ronda me tocó contra un Péndulo Magician, en la tercera también. En la cuarta me tocó contra un True Draco. En la quinta me tocó contra... La última fue contra Trixal y la penúltima fue contra la ronda que no más acuerda ahora. Es un Magikuller. ¿Y ya en el ronda cuánto no están bien? 5-1. ¿Cuál fue la ronda que perdiste? ¿Cuál fue la ronda que perdiste? ¿Cuál fue la ronda que perdiste? Por el True Draco. Por hambriento. Por hambriento no me pasa. Diego, pasemos a tu mazo. Ya. Para los clásicos, triple iris, triple amonizing, triple royson, el woodson, el buscador one, de todo. Doble del este. ¿No me estás jugando un Sorcerer? No, la verdad es que siempre funciona con 2. Siempre es necesario como romper el iris para poder buscar. Ya. Doble del Black, para el combo el doble Mega, muy bueno en el mazo. Uno de este para recuperar y uno nomás de estos. ¿Y qué uno? Encuentro que igual, a pesar de ser escala 1 y sirve mucho, encuentro que la manera que estaba jugando yo no... Me brickeaba, muchas veces me brickeaba y me quedaba en mano y no funcionaba. Dale. Después, lo que era Haltrap, lo más caro, triple Ash. Ya. Doble Ogra, muy bueno, me dijeron Cosmic algunos, pero en realidad para partir segundo, siempre es mejor en la hora. El Droll Spiral, contra cualquier otro mazo y obviamente Maxi, esa weá no se explica, va. Va en todo mazo. Ya, la magia. La magia. Triple Duelist and Yance porque, weá, empezar con esto es muy bueno, a pesar de que te la weá en tirar una Ash toda la weá. Podí forzar para que la Ash te la tiran a otra weá y después tirar esto y así el combo completo. ¿Comunes para que salgan? Comunes para que salgan. De esta una porque, weá, no es necesario más, y además el péndulo, weá, es muy buena también cuando se piqueaba las manos. ¿Cuántas veces te tiraron a la Pendulum Cal? La verdad es que me parece que una, weá, una me parece, pero la verdad es que no tenía la mano así que lo saqué adelante. Vale. Doble Weary Nice, weá, weá, nada que decir, muy buena la weá para el combo de adherir, etc. Pegarle 500 y demás, doble pot, algunos me decían que no la jugara, weá, en realidad yo encontré que esta weá es muy buena, empezar con eso. Son dos cartas más. Y la Tesh que un amigo me dijo y yo al principio la pensé que Aleta, doble alure, weá, a veces el mazo necesita un poco de robo, una potencia de robo y doble alure, weá, era necesario. Era necesario, eh, si lo sabíais jugar ganabais el duelo, si no, como a mí me pasó con la cuarta ronda contra el Troye Draco, por ambiente, tenía buena mano y tenía alure, me arriesgué y perdí el duelo por eso. Más rápido, weá, ¿y las trampas? Y después las trampas eran doble de esto, la mejor trampa, weá, ganaba duelo, weá. ¿Y ahora el extra? El extra deck, los synchro, weá, el mejor synchro del mundo, weá, para el regeki, doble omega, para el combo obviamente, esos son synchro, el exit. Uno, porque ya no se necesita más una beatwiller, la weá es muy buena contra, podí frenarle la weá de los Troye Draco, o contra un weá random. Este era un... ¿Qué es lo bueno? La weá de encuentro, al principio iba por ocupar la fusión, pero la verdad es que me convencí por eso, por el Troye Draco, etc. Ya. Un Tornado Draco, un weá muy bueno. ¿Por qué weá? Eh, Castle, para sacarme weá de repente. Ya. Esta weá contra Trickster, weá, me sirvió más que la chucha. Y esto, weá, para hacerle el OTK al Trickster. Ya. En la última ronda. Esta weá gana duelo, weá. ¿Qué weá va a dar? Gana duelo esa weá. Es el mejor weá. Y por si acaso... Con Butopia. Con Butopia y el decode. ¿Va a intentar que te lo exit? Sí. Ya. ¿El side deck? Eso. Y después el side deck, venía contra Spiral, especialmente contra Spiral. Y... Double Stein, lo weán. En el... La... Tercera ronda. Estaba a punto de perder. Y yo justo había side deckado uno solo en el mazo. Había tirado potas y todo. Y justo... Top deck esta weá en la... Cuando ya estábamos en turno, weá. Y le iba ganando por puntos. No se lo pudo sacar y gané. Buena. Después doble tenko porque me di cuenta que el palo 6 me hacía mucho daño. Así que... Doble tenko, weán. Cosmic, weán. Nada que decir. Esta weá es muy buena a partir primero. Dejarlo ahí. Seteado como si fuera la trampa. Para el... Mirror Match. Mirror Match, weán. La mejor trampa de la vida, weán. Top deck esta weá también en el... En la tercera ronda. Eh... Doble barrera para frenar muchas weá. El Pendel Magillen también. Y esto contra cualquier weá pesada o contra una de Belén Match. ¿Quién no usaste este? ¿Ah? Así rápido. ¿Quién no usaste? ¿Quién no usaste? ¿Quién no usaste? La verdad es que no usé... Esta weá. Y los huevos, weá. Nunca me tocó Spiral. Y nunca me tocó un palo 6. Y nunca los peguémos. ¿Algún saludo que ahí mandaron? Eh... Bueno, al David, al Pablo. Al Javier, weón. Que le prestó el mazo. Y los cabros que le prestaron las cartas, weón. Hay que estar grabando. Hay que estar grabando. Hay que estar grabando. Igual los libritos. Precioso. Se nos juega un poco rico. Y eso es muy bonito. Gracias a todos los Altaricas que me apoyaron. Y a mi familia también que me apoyó a Galeta. Vale. Gracias. 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 Gracias.